y creo que mi gente de puchiblanco tv show puchiblanco puchiblanco bueno mi gente yo en realidad quiero hablar algo porque es algo que quizás ustedes no van a conocer pero es algo que yo vengo vengo analizando hace un tiempo y es el movimiento urbano de quisqueya el movimiento urbano en quisqueya se ha vuelto como como yo no sé talento pero mayormente hay muchos artistas nuevos de quique ya muchos artistas aquí que ya no nuevo que en realidad se se catalogan lo mejor y se catalogan duro ellos sin nadie decir usted duro entonces el problema de eso para ustedes decir que es duro que usted es el mejor lo que usted entre los mejores usted tiene que demostrar si usted es rapero tiene que mostrar en vocero cualquiera de en vocero cualquiera canta dembow ok eso cualquiera canta dembow un rapero cantado hace un demo ahora un demo 0 va a ser un rap coge trote ya tiene que ser un viejo rapero que se metió en vocero no como hay muchos artistas hoy en día que son de en vocero y se quieren hacer un rap pero no un canción rapero entonces no es lo mismo a veces ni saben con un instrumental underground entonces yo veo muchos artistas nuevos que a veces como que uno pierde como la vaina de uno agarrar y compartir algo de ellos porque ellos se catalogan los mejores o quieren forzar con personas que en realidad son duros entonces ellos quieren decir que son mejores que esto entonces yo creo que el movimiento de de quique ya debe de bajarle un poquito a eso y no solo quique ya es red de entero movimiento de red ya ustedes saben mi gente yo soy puchi blanco suscríbanse suscríbanse y vayan a ver los vídeos y los relatos que tengo ahí y las entrevistas ya ustedes saben hasta la próxima un saludo un saludo